Música Dichosa la mujer que es amada Cuando el hombre la quiere de verdad Le entrega el corazón sin condiciones Y jura que siempre la cuidará Sincero siempre le hace la vida Y jura que nunca le mentirá Vivirá siempre muy enamorado Y en la vida jamás le fallará Por eso allá le doy mi cariño Por eso allá le doy mi querer Y juro por el amor que le tengo A su lado siempre yo viviré Amarla siempre sin condiciones Darle cariño y todo mi corazón Cuidarla siempre será mi destino Vivir con ella y darle todo mi amor Por eso yo le digo a mis amigos Que cuide mucho la mujer que ellos aman Desde el cariño y amor sin condiciones Llega el momento en que la vida se ataba Ella es la madre de todos nuestros hijos Que siempre cuidan sin ponernos condiciones Por eso ella es la madre de todos nuestros hijos Que siempre cuidan sin condiciones Por eso allá le doy mi cariño Por eso allá le doy mi querer Y juro por el amor que le tengo A su lado siempre yo viviré Amarla siempre sin condiciones Darle cariño y todo mi corazón Cuidarla siempre será mi destino Vivir con ella y darle todo mi amor Música 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 ¡Suscríbete!